¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde no llega a la media? ¡No me ha ido asco! A ver, ya subo, ven que te puedo ¡No! ¿Por qué no te ha cogido, tío? Se lo hacíamos ahora Haberte dejado coger, tío Iba a la pared, iba por aquí Ah, qué pena, no la has traído ahí, el mío Shit, gracias por seguirme, Cristian Ups, te robé uno Apuesta, digo, sin querer No la has fallado, ¿no? No No llegas a fallar, chaval Y te arreporto Es buenísimo, con Xeras, ¿o qué? Mazo Puto amo Finmaster, tío Uf, te amo, coño Te lo hagas con las tetas, tío No te nos fallan ni una, compañero ¿Vamos? Uah, hijo de puta Ahí sí se movió, la guizorra Tenía flash, flash W, pero uff, no sé yo, sí Sí, sí, sí Confía a ti mismo, tío No, es más bien que vamos bien y no quiero cagarla No te preocupes, no es cuando te queríamos de perder Cuando pillo nivel 8, lo ganamos Su jungla es... Keon Ok Si ya no está boli, vaqueamos, ¿eh? Sí Ahí vamos a hacer pasa de las placas Pío, concha, era hasta el nivel 3, ¿o no? Ah, ya tengo un placa y... Esto es muy gris, ¿eh? Hmm Pues es un Drake infernal, tío Estaría bien hacersela Oh, no me lo canceles de una No, no creo, no creo, no creo No, si no, la has tuneo a una, sí Si intenta cancelar la has tuneo y me voy yo La patita For you, tío, for you Recién estaba viendo una guía tuya de Brandt Pues me alegra leer eso, loco Me alegra leer eso, loco Es que la puta Tristana, tío, mira lo que le ha metido a la... A la mierda Madre, madre Ojo, voy Le di, le di, le di Es que no llega, estoy muy lejos, cabrón Sorry, tío Tengo geas todavía, eh A esta la baiteo Yo tengo que prender, pero vamos No quería haberte la robado, pero... Justo le di Ah, que me la has robado Sin querer No le hice apuesta Tengo goles, que te subo Ah, no, si es vídeo Ah, entonces... Y esa hay que has tirado, pa' qué Cagada de ahí que has tirado, chaval No me ha tirado No me ha tirado No me ha tirado No me ha tirado Ok, let's go Buenísimo, ok Ay, no... Eh, viene Kayn, eh Viene Kayn, os avisa Matar, matar, matar Qué puto Tara, león, tara, león, tago ¿Fuera? Quédatela, quédatela, quédatela Por dios, por dios Tengo la Q, tengo la Q Tengo la Q Perfecto Worth, GG ¿Qué te ha perdido eso? GG Se ha perdido la partida, eh Se ha sacado, ¿eh? Me hacía ilusión Repel el Worth Vale, ya voy No, te ha llevado Me voy a tener que hacerme Main, chelazo Support No, pues parece que no ver es la hostia, eh Pues cabrón Ya, ya, si es que está Es un personaje Realmente, hasta nivel 8 perderemos En teoría esto Quédate, quédate Sí, sí, espérate Voy a hacer de tontito De estoy solo Vale, vamos Venga, compañera No te cargas con él Y esto Uy, 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 uy ¿Por qué poco, chaval? Va, lo ciego Por culo No Estaba bailando Estaba bailando Estaba bailando, ¿eh? Que te lo he dicho Que controlo mazo con este Te lo he dicho, tío No, porque te has matado Iba a tirar Escucha, me iba a tirar la ETH Y mataba a Tristano también Oye, Cardewill Que te has matado Por si acaso Y ahora encima con el puto jugadote que he hecho Y me dice que Que si se la he robado Vale, te follen Cabrón No lo puedes Te follen Te follen Estudiar este ganqueo Tanto que está bien Hola, 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 Dope No hubiera tirado yo la torre Que no hubiera tirado nadie Soy muy listo Esto es como Kerman cuando dice lo de No estoy gorda, estoy fuertecito Es lo mismo, suena igual Ah, le he hecho mal la vuelta Bueno Yo estoy yendo a la medida ahora, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Te vas a dejar ahí calentitos, ¿eh? Me da un rico, loco Vale, ese es, ¿eh? Hostia, tú, nida, nida Me estoy yendo, ¿eh? Tengo una ultia Hijo de puta Ah, ¿qué? Se quedó ahí aún Voy a pillar esto, ¿eh? Ah, no llegó Mi cuello no llegó Buena Menos mal, chaval Por dios Eddy, lo matas, yo creo No Vendré que esta up Al menos No, 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 no Pero avisa, tío Se está bateando algún ping, por cierto Sí Nida, nida, ¿qué coño te ha pasado? Que has muerto, ¿eh? Voy de face Será que hay un entrenador ¿Pues que te ha ido a ayudaros con la leona esa? ¿Y te ha matado leona sola? ¿Cómo? Pues si Hombre, me pilló corto de vida Tenías vida, ¿eh? A ver si viene Ay, me pilló su formado de mid Ja, fue la matástica No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No Vea, voy a mid A mi puto con mid Estamos yendo a mid, ya soy yo Pero yo lo que tardo en llegar Ya, es asqueroso al Vladi Toma, le volví a dar A ver si le doy con las Con las dos a la vez y con ninguna Ay, que pena, que pena Que puta pena, le llevas tú en él y está muerto Te vienes, te vienes, cabrito No hay un puto comien Si, la tengo Gracias por ver, compañero No, no, no Me alejo para allá, vale Que no toma nada, tío Igual ellos no lo saben No lo saben, no lo saben Bah, que puta da Tengo la Q, tengo la Q, tengo la Q Tengo la Q, eh Así le das, así le das ahora Que rico Y si Te lo he dicho, eh No hay un puto chero, tío, está rota esta mierda Uff, casi, eh Un poco más, no, casi, cabrón Estoy yendo, este No se acerques aquí, cabrones La puta da, tío Me la va Fami, chaval Ala Puta madre Apreta el culo que así traga la silla La nida aquí Ah, coño, le queda poca vida A la mierda esta Y de repente veo que La estáis acercando Bah, que pena Pena de que haya cargado más ahí Tengo la stun, eh Para hacer flash esto, eh Bueno, ese stun Alguien lo reviento, eh Toma, le di Uy, que pena, que pena La stuné Toma, dos básicos de gratis Uy, que pena Me hacen ver Me hinchará yo creo Espérate, espérate Hay que viene alguien por aquí Un momento, un momento Por si acaso No, no, no Mira, mira, mira Espera aquí, espera aquí Alguien vendrá Alguien vendrá Vale, ya eso Te quedas solo A ver si las tuneas No eres de aquí, tú Te mueres Si las tuneas Te mueres Si las tuneas Se mueres Si las tuneas Pija de puta La pista Y la caderita ¿Qué se le va a hacer, tío? Me voy a quitar el mínimo Te he quitado uno solo, cabrón Hostia Un susto me ha dado el cabrón Madre mía Joder, cae, no tiene azules Hace cámara Joder, puta Que zorra Y esa sí Para la puta Bueno, cae, no tiene azules Vale Vale, más horito Para el bolsillo Ahí está No salió yo, cheta Siento si no te salió de antes No te leí Vale, le he dado El dragón está En breve, ¿eh? Y están todos vivos, ¿eh? Ten cuidado Uh, Gale Hostia, ni la había visto, tío Hijo de puta Quiere prender, ¿eh? El mierda es este Oh, la puta ulti El tío Nooo He muerto una vez Puto no Joder, puta Más maite Ahí me ha sido Agradecer Jojojojojojo Pam, 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 pam Gracias por por seguirme Que en el Rex Se agradece, loco Ay ¿Cuál ha hecho ya, chaval? Los dos Ah, creí que era más tarde, ¿eh? Dios, no, será a las tres y media ya Por ahí Nada, ya se lo han hecho Tres, dos, uno Pum Justo, ¿eh? Bueno, bueno Eres vidente, tío Déjame eso Lo que toco Muchas gracias A ver, sí Yo sigo Yo tengo la ulti A ver si Nada, no va a parar de correr Por culpa de Rion Si no he tirado mi ulti Y miraba, a ver Bien, tengo asisto Y la kill Pues sorry Que se joda la Riven, tú Que es la que nos quería quitar el bot Y eso que lo dijimos nosotros primeros Hay que decir, Raúl Si Si, pero si vamos a esta gente En plan No te puedo creer de ellos En las normales Con su persona Un punto Ah, que mal, que mal Buah, es el puto Vlad Y ese si que es un chaval Que si lo sabes usar bien Te cagas No, si, si Te des partidas tú solo Lo derecho Te ha gustado, eh Chicos Help, help, help Estuneo Mierda No me habéis ayudado, cabrones Si es unos mierdas, tío Si es unos mierdas Mierda No me habéis ayudado No me habéis ayudado Es que llegan a ser perfectos Vale, hay que pusear Va, vete a tobe Raúl Si te vienes ya, va Vale, vale, que gracia andado, eh De nada No tengo la buena mano Vale, puse esto Vale Vale, estoy parado aquí por la zona Tengo una peri guardeando Y esa mierda Estate atento No estás pavateando Tiene que haberla llena Tengo un maile Vale, le da ahí una de hostia, chaval Que flipas Y otra más Tengo la ulti app Ay, que pena Vale, le di con la Le di con la W Antes de morir Vale, worth Ha sido worth Si me atisáis además Vale, romped mil Eh, top Que digo Eh, chaval Worth it A ver Pues ya está Estás subiendo la cuenta No sé por qué Qué coño haces jugando en esa cuenta Haberte puesto a la otra Y la subíamos, tío Llegas a 30 Y arranquas A puto full De ADC Tu full ADC Y yo supongo Y ya está Y ya está Uy, el cane Es que el puto cane, chaval ¿Ves? Fuya Vamos bien Claro, para Qué bueno, tío Qué bueno Yo voy a ser el vídeo, ¿no? Tío, a ver si le ponemos nervioso Atraga, vamos Apreta el culo ahí Atraga la silla Y lo que no es la silla Llega hasta delante el Zonya Justo al final ahí Y lo que creo que es el suelo Con las patitas hacia arriba Así que sí Uh, mi garcio Que había sido la hostia, ¿eh? Te lo llevo a robar No, 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 no Nasor, tío O sea, la deporte está muerta Hasta hacia atrás Anda, que estos también son tontos, tío ¿Qué hace Yasuo ahora muriendo, tío? Sí, pues esperate que no vengan todos ahora Me da tiempo, me da tiempo Me da un malo Porque si no Pues no sé por qué van a estar Porque me han notado todo Ya que sería Joder con una gatita, ¿no? No sé, por seguirme, novato Mira, no tienen wards, ¿eh? No han satado Ni uno, además Me ha quedado aquí, entre las sombras A ver si justo te va bien para allá O sea, han hecho el Drake Va, pues a pusar todo para putísimo full Madre mire Coño, por ahí Joder, no están los minions, tío Qué asco Ojo, pues Me la habría llevado, si no, ¿no? ¿No llegas a fallar eso o algo? Iba bien, ¿eh? Mi tira Perfecto, el prender, tío Hostias Tengo el stun, ¿eh? No Que pena, tío Que pena F*** El torfla se ha sido muy bueno, ¿eh? Thanks Fue por si acaso, digo Por si se me lanza Al menos Lo esquivo Y a la par le da mi habilidad Pues worth porque, mirad Tiramos la torre, al menos Vale, perfecto Vámonos La mata, la mata Porque ya hemos tirado algo, va O sea, si a ti, tira la E Ah, no Que no lo tienes La F, la F, ¿no? No, espérate Esta leona, una mierda Se me lanza Ya se va, ya se va Tira la R, va Cogeamos, ¿eh? Una Dos Tres No, no, p*** Qué p*** la, tío Es lo que hay, tío Es lo que hay No me esperaba el p*** flash, ¿eh? Espérate Como la mate ahora Me parto, ¿eh? Mira por lo de antes, ala Ahora sí está muerta Está por culo Vas a romper Estás aquí pensando en matar, macho Y ahora vendrá esta por mí Ah, pues no O no ¿Perdemos? ¿Cómo se la echa a Vladdy? Pero no tengo más mana Y ahora muero ya Vale, pues cago Voy a ir a tu escape, ¿eh? Hijo de p*** Lo has visto, ¿no? Cabrón Qué cabrón Qué cabrón Es que corre tanto, tío Qué pena, tío Habría quedado más de guapo eso Vale, bueno Uf, uf Corretea Sáquale la maestría o algo Sáquale una maestría No está a punto, ¿eh? A un segundo verá, ¿eh? Me salió Opa, ¿no? Un abrazo muy grande, loco Vale, ya, ya estoy Ya he vuelto Malaba más Ante la skin Que regalaron La de Le hicieron un reward visual A la skin esta De De Kale Y la cagaron No veo una mierda, tío Ahora La de Hostia, tú que tienen Kale, ¿eh? Kale nivel 16 es demasiado fuerte Es una maestría más mala jugando, macho El de este que no se lamentan En plan su ley del 20 de ese mes Con esto La de neer Kale Está mame Coño Puto minion Dejame cargar el Va Dejame que lea al menos a eso Joder De uno Me lo he cargado Vale, he hecho flash worth Tengo ulti, ¿eh? Tío, ¿no? ¿Por dónde pasillo el puto Kain? Por la fundi Hijo de puta Es que Es que es muy complicado Dar una La ulti con este Tengo el stun, ¿eh? Justo Gilipo Ay, hijo de puta Hijo de puta Mira que se la hice, ¿eh? Vale, bueno Qué cabrón, tío Mira que se la hice, loco ¿Estás fuera, compañera? Sí Para que se jodan Voy a ponerle Hay que no puedo Tú también Buena ventana Asesinato Cuadruple Gigi Eso Gracias 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 ¡Gracias!